En Montero, un sujeto fue acusado de abuso sexual a su ahijada. Los padres de esta niña lo nombraron como padrino de bautizo de la menor que resultó siendo su abusador. Se formalizó una denuncia por el presunto delito de violación. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia capturó en Montero al padrino de bautizo de una menor de 14 años... ...a la que abusó sexualmente en reiteradas oportunidades, aprovechando su condición. Se hizo varios operativos y el día de ayer, mediante un trabajo de inteligencia, se le ha podido aprender en la calle La Paz al frente de una licorería. De acuerdo con la familia de la víctima, nombraron al sujeto padrino de bautizo por la confianza que tenían en él... ...sin imaginar que con el pasar del tiempo violaría a su propia ahijada. Su tormento comenzó en 2018 cuando solo tenía 11 años. Su agresor visitaba frecuentemente a sus compadres para consumar el delito. Por tal motivo ha sido conducido el señor a estas dependencias y puesto a disposición de la Fiscalía. En las próximas horas, el hombre de 34 años que se aptuvo a declarar tras su captura... ...deberá presentarse ante un juez cautelar acusado por el delito de violación a niño o niña adolescente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!